Familia Tipical, qué gusto de verlos. La carta que he escrito este jueves para Tipical TV se la dirigí a la corrupción. Y que como cada jueves les recuerdo, que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates y amigos. Muy bien, mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la corrupción. Y entre paréntesis, no que ya te había sido. Antes tengo un prólogo. Al despedirse de su primera y única visita a México del fundador y creador de la Escuela del Surrealismo, André Bretón, hizo el siguiente comentario. Y se los reproduzco literalmente. En México no existe el surrealismo, porque México es el surrealismo. Ahí se los dejo. Bien, vamos a la carta. Desestimada corrupción. ¿Sabes por qué te escribo con toda la rabia del mundo? Porque nuestro adorado candidato, digo, perdón, presidente Andrés, nos informó hace cinco años con bombo y platillo que ya te habías largado de México para siempre. Nuestro idolatrado dictador tropical Andrés nos lo había dicho y como yo y los otros 130 millones de mexicanos, le creímos. El cacique Andrés nos lo juró, él nos juró que había acabado contigo en la primera semana de su gobierno. ¿Pero qué crees corrupción? El Mesías se equivocó y no fue así. Para nuestra desgracia, las raterías siguen a todo lo que era. Han transcurrido cinco años de raterías. El gabinete de Andrés y sus familiares y amigos van a terminar más ricos que Alibaba y los 40 ladrones. Me imagino que tú, mi querida corrupción, estás muy enterada de las raterías en Segalmex, que ha sido cinco veces más grande que la cuenta maestra. También supongo que estás enterado de las raterías de la disque gobernadora ganadora del Edomex, del fin a no sé qué. Y también me imagino que conoces la tranza que cometiste en el INAI, que también para mí es un gran ejemplo. Fíjate que en el INAI, las basuras de los senadores de Morena prefieren desobedecer a un juez que nombrar a los cuatro comisionados para que estos sigan investigando todas las raterías y robos del gabinete de nuestro predicador, don Andrés. Y supongo que también estás enterado que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene a ocho ministros honestos y a dos ministras superratas y a un ministro que nació en Saturno. Una de estas ministras está casada con el mejor amigo y biógrafo de Andrés. Y la otra es una ministra que soborna a una juez para que ella diga que la ministra de Riobó no se riobó su tesis, pero que siempre sí se la había riobado. Ahí te va otra. Una jueza dio la orden para que el Tlatuani reciba a la senadora Xochitl Galvez para un derecho de réplica. ¿Pero qué crees que pasó? El miedoso de Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus senadores, desoyó la instrucción de la jueza y tampoco la recibió. No hay duda que el miedo anda en burro, ¿verdad, corrupción? Otra más. Los precandidatos de Morena ya iniciaron sus precampañas presidenciales. ¿Pero qué crees? La ley dice claramente que el proceso presidencial arranca en el mes de noviembre. ¿Pues qué crees que pasó? No le hicieron caso a la ley. Los cerdos de Morena inventaron un nombre raro para disfrazar la precampaña y permitir que ante sus candidatos hagan la precampaña 120 días antes de lo permitido. Y la última. El médico asesino más grande de la historia de México, un tal López Gatell, suspendió por sus ovarios, y lo digo bien, las normas oficiales para proteger a sus doctores de cualquier demanda. Corrupción. Me tengo que ir. Lástima que no pude platicarte de la destrucción del ecosistema en Quintana Roo. Tampoco de los negocios y gastos de sus colaboradores y familiares de ya sabes quién. Ese mero. Ni de las licitaciones que se han hecho en la Secretaría de la Defensa. Ni tampoco de lo que va a seguir. Maldita corrupción. Tengo una sola opinión. Sin duda alguna, qué mierda de gobierno. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Sigan viendo a Típica todos los días y nos vemos el próximo jueves. Buen día.